¡Vamos! 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 Los pinches viejas se me hicieron bien bien locas. Los clásicos empezaron de vergueras güey. Agarraron una maruchan y nos la aventaron en la agenda güey. Y empezaron de vergueras güey, todo el tiempo, todo el tiempo. El clásico capitalino entre la América y los Pumas, disputado en Ciudad de los Deportes y correspondiente a la jornada 10 de la apertura 2024, dejó un amargo sabor de boca para muchos aficionados. A pesar de la victoria de los universitarios por la mínima diferencia 1-0 con gol de Piero Quispe, el encuentro quedó manchado por diversos actos de violencia que se registraron dentro y fuera del recinto deportivo. El triunfo auriazul, que debería haber sido motivo de celebración, se vio opacado por enfrentamientos entre aficionados de ambos equipos. Una vez terminado el partido en las redes sociales, circularon varios incidentes que involucraron agresiones físicas y destrozos en vehículos principalmente por parte de seguidores del equipo de Coapa. Todo comenzó en las gradas del estadio, donde un grupo de aficionados de la América agredió a dos seguidores de los Pumas. Según relataron las víctimas, los agresores iniciaron la disputa arrojándoles comida. Para ser más precisos, una sopa instantánea, lo que desató una pelea que dejó a los universitarios con golpes y heridas en el rostro. Afuera del estadio, la violencia escaló cuando fanáticos del América se enfrentaron a aficionados de los Pumas y causaron daños en vehículos y estacionados en las inmediaciones del inmueble. En otras grabaciones que circulan en redes sociales, se observa a personas con vestimenta de la América golpeando a seguidores universitarios e incluso dañando autos. ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¿Cómo no? ¡Déjalo! Los vecinos de la zona aledaña al estadio, que registraron los hechos con sus teléfonos, denunciaron la falta de intervención oportuna por parte de las autoridades. Están yendo los oficiales, todos los que son los del operativo del estadio. Nosotros los vecinos estamos aquí, junto a donde fue el atentado de los muchachos. No viene ningún oficial, ninguna patrulla, ni ninguna ambulancia. Ya pasaron más o menos unos 25 minutos, 20 minutos aproximadamente. Y mejor movilizaron a la gente y la sacaron de aquí. Traté de activar por medio del botón de pánico, no me contestan. Llamamos varias veces los diferentes vecinos a pedir auxilio al 911 y todos se están retirando. Nadie acude al auxilio. Estos muchachos están bien heridos. ¡Suscríbete al canal! Veamos un minuto. Quizá el tiempo ver más tarde, en que si están listas, los primeros dientes son��os, el primeros dientes sonhechos se caían se encontrando. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!